Tiburón Bebé Tiburón Papá Tiburón Papá Tiburón Abuelo Tiburón Abuelo Tiburón Abuelo , abuelo ¡Acázar! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 ¡Gracias! 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 ¡El puente de Londres se cae! ¡Gracias! ¡Gracias! El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae, el puente de Londres se cae, bella dama Entonces usa más madera, más madera, más madera, entonces usa más madera, bella dama La madera cederá, 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 la madera cederá, bella dama Entonces usa más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo Entonces usa más ladrillo, bella dama El ladrillo cederá, cederá, cederá El ladrillo cederá, bella dama Entonces usa mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Entonces usa mucho hierro, bella dama Todo el hierro cederá, cederá, cederá Todo el hierro cederá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae, el puente de Londres se cae, bella dama El pastelero ¿Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero? ¿Conoces tú al pastelero que vive en Chury Lane? Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero Sí, conozco al pastelero que vive en Chury Lane Conozco al pastelero, pastelero, pastelero ¿Conoces tú al pastelero que vive en Chury Lane? Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero Sí, conozco al pastelero que vive en Chury Lane Conozco al pastelero, pastelero, pastelero ¿Conoces tú al pastelero que vive en Chury Lane? Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero Sí, conozco al pastelero que vive en Chury Lane Hermanita 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 Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me animas, me quitas la tristeza Nos reímos sin preocuparnos, tampoco dudamos Hermanita Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles, comiendo patatas Y cantando juntas las mejores nanas Hermanita, 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 mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me compras caramelos, siempre vienen bien Me ayudas a subir a un árbol Y me lees las mejores historias Hermanita, 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 mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me compras caramelos, siempre vienen bien Construimos altas torres también Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Música ¡Suscríbete! Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir Mañana habrá Habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Saltaremos, aprenderemos Lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes Felices y peleones Felices y peleones Felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá Habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Correremos bajo el sol lo más rápido posible Que andaremos hacia las nubes felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá habilidad la que hemos aprendido Se dominará y conquistará y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Hermanito Hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Reparas mis juguetes Luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Contigo ando en bici Jugamos por la noche Me compras Todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Me proteges sin parar Me cuidas siempre Yo también estaré siempre para ti Otro día volverás, hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Mi oso de peluche Tiene dos ojos, dos ojos, dos ojos Mi oso de peluche tiene dos ojos Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene una nariz Una nariz, una nariz Mi oso de peluche tiene una nariz Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos orejas Dos orejas, dos orejas Mi oso de peluche tiene dos orejas Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos brazos, dos brazos, dos brazos Mi oso de peluche tiene dos brazos, amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos piernas, dos piernas, dos piernas Mi oso de peluche tiene dos piernas, amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene cuatro patas, cuatro patas Cuatro patas, mi oso de peluche tiene cuatro patas, amo a mi oso de peluche Cinco monitos Cinco monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Tres monitos saltan en la cama Tres monitos saltan en la cama Una cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Tres monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monito saltando en la cama Una monita salta en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monito saltando en la cama Siete días de la semana Hay siete días en una semana La 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 semana comienza con el lunes La 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 Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana La 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 El tercer día es miércoles La 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 Y después es jueves La 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 Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves son mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La 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 Hay siete días en una semana La 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 El fin de semana comienza con sábado La 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 Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La 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 Baila conmigo Sacude tus hombros, sacude tus hombros Baila conmigo, baila conmigo Pie derecho adelante Pie izquierdo atrás Es un baile de salsa Date la vuelta, date la vuelta Baila conmigo, baila conmigo Mano derecha arriba Mano izquierda abajo Es un baile de rumba Es un baile de rumba Mano derecha arriba Baila conmigo, baila conmigo Gira y gira Gira y gira Gira y gira Es un baile de chacha Golpea tus pies Golpea tus pies Baila conmigo Baila conmigo Golpea tus dos pies Tap, tap, tap ¡Es un baile de vals! Canción de los dulces Tengo cinco dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan cuatro! Tengo cuatro dulces Mi mami no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces Mi mami no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan tres! Tengo tres dulces Mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo tres dulces Mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan dos! ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces Mi hermana no tiene dulces ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¡Te queda uno! Ahora todos tenemos dulces ¡Mary tiene un corderito! Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Y a donde quiera que ella va, el cordero va detrás Y un día al colegio la siguió, la siguió, la siguió Y un día al colegio la siguió, aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír y jugar, carcajear Los niños quisieron reír por ver un corderito El profe entonces lo sacó, lo sacó, lo sacó El profe entonces lo sacó y él cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él, tanto él ¿Por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños ¿Por qué ella lo quiere tan bien? Lo quiere bien, lo quiere bien ¿Por qué ella lo quiere tan bien? El profe contestó Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve ¡Seis patitos! Seis patitos un día conocí, unos flacos y rubios vi Había un patito muy especial Y hablan todos con su cua, 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 cua Y ahora todos con su cua, cua, cua Se fueron al río a pasear Pues a los patos les gusta nadar Y ese patito tan especial Y hablan todos con su cua, 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 cua Y ahora todos con su cua, cua, cua Ya que regresaron a jugar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y hablan todos con su cua, 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 cua Cua, 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 cua Y ahora todos con su cua, cua, cua Y ahora todos con su cua, cua, cua En mi armario Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Mis manos están sudando Mi corazón late fuerte Cierro los ojos, soy valiente A mis juguetes salvaré Algo se agarra a mis sábanas Y come en mi cojín En el suelo sombras bailan Me escondo bajo mi cama Resulta que es mi hermano Sabe que me asusto fácilmente Lo consiguió Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Concurso de canto Buenos días niños Quiero que os preparéis para la competencia de canto Que se llevará a cabo la próxima semana Preparémonos para cantar En voz alta, en voz alta Preparémonos para cantar El día del canto Practicaremos día y noche Día y noche Día y noche Día y noche Para el día del canto Las hierbas son buenas Para la voz Para la voz Para la voz Las hierbas son buenas Para la voz Para el día del canto Cuando sea nuestro turno No temeremos No temeremos No temeremos Cuando sea nuestro turno No temeremos Es el día del canto Cantaremos alto y claro, alto y claro, alto y claro Cantaremos alto y claro el día del canto Al ganador animaremos, animaremos, animaremos Al ganador animaremos el día del canto Nos esforzamos y nos divertimos, nos divertimos, nos divertimos Nos esforzamos y nos divertimos el día del canto Johnny Johnny C Mama Johnny Johnny C Mama No na 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 Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ha, ha, ha Osito, gírate Osito, osito, gírate Osito, osito, toca el suelo Osito, osito, salta alto Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, apaga la luz Osito, osito, di buenas noches Por ti, mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces, ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte Y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Por ti Todos te ayudaremos La habitación limpiaremos El suelo barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Por ti Todos te ayudaremos Limpiamos y barremos para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron tres manzanas Tres manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron dos manzanas Dos manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron tres manzanas Una manzana rojas estaba en mi plato Una manzana roja estaba en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y no quedó ni una manzana Y no quedó ni una manzana Ovejita negra Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Una para el amo Una para la dama Una para la dama Una para el amo Una para la dama Una para el amo Una para la dama Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Este perrito Y una para el amo, una para el amo Y una para el amo, una para el amo Este perrito no tenía hogar Este perrito se perdió Este perrito tenía hambre Este perrito no tenía nada Este perrito lloró hui, hui, hui Todo el día Este perrito encontró familia Este perrito sintió amor Este perrito tenía comida Este perrito se divirtió Este perrito ladró guau, guau, guau Todo el camino a casa Este perrito tenía amigos Este perrito tenía hogar Este perrito tenía juguetes Este perrito se divirtió Este perrito no lloró más Y ahora es feliz Siete pasos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, uno, dos, tres, cuatro Seis, siete Uno, dos, tres, uno, dos, tres Seis, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres Uno, dos, tres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 7, 6, 5 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 7, 6, 5 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 7, 6, 5 Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Mary tiene un corderito Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va, que ella va, que ella vaya Y a donde quiera que ella va, el cordero va detrás Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va, que ella va, que ella vaya Y a donde quiera que ella va, el cordero va detrás Y un día el colegio la siguió, la siguió, la siguió Y un día el colegio la siguió, aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír y jugar, carcajear Los niños quisieron reír por ver un corderito El profe entonces lo sacó, lo sacó, lo sacó El profe entonces lo sacó y él cerca seguía Por qué la quiere tanto él, tanto él, tanto él, por qué la quiere tanto él Preguntaron los niños Por qué ella lo quiere tan bien, lo quiere bien, lo quiere bien Por qué ella lo quiere tan bien, el profe contestó Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya ¿Cuántos dedos en dos manos? ¿Cuántos dedos en dos manos? Contemos todos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aplaude, aplaude, aplaude tus manos. Aplaude, aplaude, aplaude tus manos. Aplaude, aplaude, aplaude tus manos. Aplaude tus manos conmigo. ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? Contemos todos juntos. ¿Cuántos dedos en dos pies? ¿Cuántos dedos en dos pies? Algunos dedos en dos pies. Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen fuerte conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Despertar! Al despertar lávate la cara Y también hay que ordenar No olvides hacer la cama Como te enseño mamá Desayuna mucha fruta Plátanos, naranjas y uvas Vístete para la escuela Lleva siempre la cartera No olvides sonreír Serás mucho más feliz Saluda a tus amiguitos Sé sincero y sé tú mismo Sea amable con los demás En la escuela disfrutarás Aprender es tan genial Sé valiente y audaz La 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 Diez en la cama Eran diez en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Era siete en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cinco en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cinco en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran tres en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran dos en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Había uno en la cama y el pequeñito dijo, me siento solo Incy Wincy Araña ¡Suscríbete al canal! Incy Wincy Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia E Incy Wincy Araña Otra vez subió ¡Suscríbete al canal! Incy Wincy Araña Incy Wincy Araña Incy Wincy Araña Otra vez subió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Incy Wincy Araña ¡Suscríbete al canal! Incy Wincy Araña ¡Suscríbete al canal! Incy Wincy Araña Incy Wincy inch Incy Wincy Araña ¡Gracias! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Soy una tetera Soy una tetera pequeña y grande Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Soy una tetera lista, si es verdad Déjame mostrártelo Puedo cambiar mi asa y mi boca Inclíname y échame Soy una tetera pequeña y fuerte Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae El puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae Bella dama Entonces usa más madera Más madera, más madera Entonces usa más madera Bella dama La madera cederá Cederá, cederá La madera cederá Bella dama Entonces usa más ladrillo Más ladrillo, más ladrillo Entonces usa más ladrillo Bella dama El ladrillo cederá El ladrillo cederá, cederá, cederá El ladrillo cederá Bella dama Entonces usa mucho hierro Mucho hierro, mucho hierro Entonces usa mucho hierro Bella dama Todo hierro cederá Cederá, cederá Todo hierro cederá Bella dama Entonces usa oro y plata Oro y plata Oro y plata Entonces usa oro y plata Bella dama El puente de Londres se cae El puente cae El puente cae El puente de Londres se cae Bella dama Cinco bebés Cinco bebés Se van a la cama Uno tiene una manta de color rojo Cuatro bebés se van a la cama Uno tiene un cojín bajo la cabeza Tres bebés se van a la cama Uno tiene sábanas para la cama Dos bebés se van a la cama Uno tenía hambre Comió algo de pan Un bebé se va a la cama ¿Qué sueño tengo? Dijo el bebé Dos bebés se van a la cama Incy Wincy Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Incy Wincy Araña Otra vez subió Incy Wincy Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Incy Wincy Araña Otra vez subió Tres bebés se van a la cama Tres bebés se van a la cama Incy Wincy Araña Y se la llevó Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Incy Wincy Araña Otra vez subió Incy Wincy Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Incy Wincy Araña Otra vez subió Miños comiendo azúcar Patrick, Patrick Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca Oscar, Oscar Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca David, David Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca Oliver, Oliver Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca Ja, ja, ja La pelota de Bingo Ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar A buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tire la pelota muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos Tire la pelota Muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla 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 Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada Sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar A mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá Aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta A la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota Nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota Con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Bingo! Bingo was his name-o Bingo was his name-o There was a former head of dog Bingo was his name-o Bingo was his name-o Bingo was his name-o ¡Suscríbete al canal! 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 Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Bingo B-I-N-G-O B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Había un eljero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Y-N-G-O Y se llamaba Bingo Había un eljero que tenía un perro Y se llamaba Bingo N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un eljero que tenía un perro Y se llamaba Bingo G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un eljero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Oh 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 Y se llamaba Bingo Había un eljero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Y en su granja tenía un gatito, ia, ia, oh Con un miau por aquí, con un miau por allá Por todas partes, iau, miau, miau El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Y en su granja tenía un patito, ia, ia, oh Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón, papá Tiburón, papá Tiburón, abuelo Tiburón, abuelo Se acabó ¡Se acabó! ¡Soy una tetera! ¡Soy una tetera! ¡Soy una tetera! ¡Pequeña y grande! ¡Aquí está mi asa! ¡Aquí está mi boca! ¡Cuándo está el té! ¡Silbaré! ¡Inclíname! ¡Y échame! ¡Soy una tetera lista! ¡Si es verdad! ¡Déjame mostrártelo! ¡Puedo cambiar mi asa y mi boca! ¡Inclíname y échame! ¡Soy una tetera! ¡Pequeña y fuerte! ¡Aquí está mi asa! ¡Aquí está mi boca! ¡Cuándo está el té! ¡Silbaré! ¡Inclíname y échame! Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero sólo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno Con amor fueron guiados Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Mamá, mamá La habitación La habitación Limpiaremos El suelo Barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Todos te ayudaremos Limpiamos y barremos para que puedas dormir Si eso es lo que haremos 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 Humá, mamá Estás dormido. Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé, hora de levantarse, hora de levantarse, ding-dang-dung, ding-dang-dung. Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé, hora de levantarse, hora de levantarse, ding-dang-dung, ding-dang-dung. Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé, hora de levantarse, hora de levantarse, ding-dang-dung, ding-dang-dung. Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé, hora de levantarse, hora de levantarse, ding-dang-dung, ding-dang-dung. Poli tenía una muñeca Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor ¡Buenos hábitos! ¡Buenos hábitos! Y a tus dientes después de comer Gentilmente, suavemente después de comer Gentilmente, suavemente después de comer La, va bien tu cara, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Peina bien tu pelo, peinalo muy bien Peina bien tu pelo, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Comete la cena para crecer bien Gentilmente, lentamente, lentamente para crecer bien Gentilmente, lentamente para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien ¡Lentamente, lentamente para crecer bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bingo! 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 ¡Abre la boca! ¡Ja! 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 ¡Osito, gírate! ¡Osito, osito! ¡Gírate! ¡Osito, osito! ¡Toca el suelo! ¡Osito, osito! ¡Salta alto! ¡Osito, osito! ¡Toca el cielo! ¡Osito, osito! ¡Agáchate! ¡Osito, osito! ¡Toca un pie! ¡Osito, osito! ¡Apaga la luz! ¡Osito, osito! ¡Di buenas noches! Diez autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Un autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Mary tiene un corderito Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito Blanco como nieve Y a donde quiera Que ella va Que ella va Que ella va Y a donde quiera Que ella va El cordero va detrás Mary tiene un corderito Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito Blanco como nieve Y a donde quiera Que ella va Que ella va Que ella va Y a donde quiera Que ella va El cordero va detrás Y un día el colegio La siguió La siguió La siguió Y un día el colegio La siguió Aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír Y jugar Carcajear Los niños quisieron reír Por ver un corderito El profe entonces lo sacó Lo sacó Lo sacó El profe entonces lo sacó Y el cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él Tanto él ¿Por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños Porque ella lo quiere También lo quiere Bien lo quiere Bien porque ella lo quiere También el profe contestó Mary tiene un corderito 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 Ella tiene un corderito Blanco como nieve Si fuera un rey Ojalá fuera un rey Rey de todo Si fuera rey de Francia O España Haría siempre llover Si fuera rey de Grecia Dibujaría una obra de arte Si fuera un rey Verdadero Con un anillo de oro Ojalá fuera un rey Ojalá fuera un rey Rey de todo Si fuera rey de Japón Haría todo lo que quiero Si fuera rey de Grecia Dibujaría una obra de arte Si fuera un rey Verdadero Con un anillo de oro Si fuera un rey Soy un pequeño bully Con un rey 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 Te doo un ejemplo de lo que puedo hacer Giro mi alza para el lugar de mi nariz Es solo girar, estoy pronto para servir Soy un pequeño, dulce, robusto y feliz Esta es mi alza y este es mi nariz Cheo de vapor, un asombro va a escuchar Es solo girar, estoy pronto para servir Cinco monitos Cinco monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Tres monitos saltan en la cama Una cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Dos monitos saltan en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Una monitos saltan en la cama Una monita saltan en la cama Una monita saltan en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Santa Claus llegó a la ciudad Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Él todo lo apunta, él todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Todos Cumpleaños Feliz Te deseamos Todos Cumpleaños Feliz Encuentèmes Sincre Soy una tetera. Soy una tetera, pequeña y grande. Aquí está mi asa, aquí está mi boca. Cuando está el té, silbaré. Inclíname y échame. Soy una tetera lista, si es verdad. Déjame mostrártelo. Puedo cambiar mi asa y mi boca. Inclíname y échame. Soy una tetera, pequeña y fuerte. Aquí está mi asa, aquí está mi boca. Cuando está el té, silbaré. Inclíname y échame. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz 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 Te deseamos todos cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos cumpleaños feliz Te deseamos todos cumpleaños feliz Volando una cometa Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Levantas tu cometa alto Hasta que llega al cielo Sujetas tu cometa Y soplas, soplas El viento la hace girar Levantas tu cometa alto Hasta que llega al cielo Sujetas tu cometa Y soplas, soplas El viento la hace girar Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Vamos con una cometa Volando fuera de vista Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Levantas tu cometa alto Hasta que llega al cielo Hasta que llega al cielo Sujetas tu cometa Y soplas, soplas El viento la hace girar Levantas tu cometa alto Hasta que llega al cielo Sujetas tu cometa Y soplas, soplas El viento la hace girar Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Vamos con una cometa Volando fuera de vista ¡Familia de dedos! 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 ¡Tanto solo! ¡Johnny, Johnny, sí mamá! ¡Johnny, Johnny, sí mamá! Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja ¡Johnny, Johnny, sí mamá! ¡Johnny, Johnny, sí mamá! Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes y lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes y lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!